Cuando llegamos nosotros a la gerencia, quisimos, después del tiempo que teníamos ahí con ellos, decíamos, pues vamos a hacer otras cosas, otras cosas, los miércoles era el cotorreo, todo el despapalle, pero nosotros queríamos hacer otras cosas. Tomamos la decisión de abrirnos de la gerencia, salirnos y irnos a otro lugar que se llamaba Espacio TV. Lo que pasó fue que, bien curioso, Fito y yo traíamos ganas de hacer, bueno, yo traía ganas de hacer comedia con él, yo le decía, imagínate, güey, tener un programa de comedia, güey, ¿cómo? Cabrón, tú les comedia antes, se reía la raza, güey, somos los Sonochigua, decíamos. ¿Y qué es Sonochigua? Sonora y Chihuahua, juntos. Y hay un pueblo que se llama Sonochigua, hay un pueblo que se llama Sonochigua, entonces nosotros decíamos, no, pues que somos Sonora y Chihuahua juntos y la chingada, ¿no? Bueno, entonces, mi compadre se va de la gerencia y yo me quedo ahí. Y en eso, fíjate, bien curioso, porque me habla mi compadre y me dice, le hablé yo a mi compadre, ¿te acuerdas que yo estaba arriba en el...? ¿De dónde? Iban a operar en... Iban a operar al papá de un buen amigo que fue el que hizo Espacio TV. Espacio TV. Y le... ¿sabes qué? Le dije... ¿Y el nombre compadre? Yo esto... No, no, tremendísimo, Eric Calabria o... La Calabria. Fernando Ordóñez. Y le digo... ¿Sabes qué, güey? Yo alguna vez, vagamente, platiqué con Fito de hacer un programa de comedia, le dije. Ah, me dijo... Bueno, dame chance, le dije, déjame, le marco. Me acuerdo que me salí a la terraza y le dijo, compadre, ¿pero qué, o qué, cómo está el pedo? Me dijo, no, pues es un canal nuevo que quieren hacer, van a empezar, así, así, así. Pues lo platicamos, me dijo, yo no estoy peleado con nadie, tú sabes. Fierro. Fue cuando nos fuimos al bolerama, allá platicamos, llegamos a un acuerdo. Era los viernes a las ocho de la noche. Los viernes. Los viernes. Estaba curado los viernes porque, pues, es viernes de pistear. Ajá. Y, este, estaba suave. Estaba suave, pero a mí me gustaban los viernes. Ah, sí. Pero, no coincidía por nuestras chambas, porque trabajábamos, por lo general. Él en los... Salíamos corriendo, ¿te acuerdas? Salíamos en chingo. Hay veces que, compadre, yo no voy a poder porque coincidíamos con los horarios de los empalmados. Por la música o la comedia, pues. Ajá. Y luego, compadre. Y luego, haz de cuenta que empezamos. Y, no, pues, vamos a hacer... El nombre, la verdad, no es de nosotros. Sinceramente, nosotros no... Nosotros, ¿te acuerdas que la puñeta, qué vamos a decir? El logo sí es de nosotros. El logo fue cuando lo empezamos a crear. Sí. Estábamos platicando. Y dijo, no sé quién, güey, vagamente. Dijo, la chaqueta, dijo. Éramos vagos. Éramos un chingo sentados, pues. La puñeta, ¿no? Que el... Este... La cuata y la chingada. O sea, algo que tenga que ver con comedia, decíamos. Su pinche madre. Y puro albur de Sonora, ¿no? Sí, puro albur de Sonora, pues. Entonces me dice, compadre, ya está. No sé quién. Según yo fue el flaquito, ya me dijeron que no. No, no lo fue. La chaqueta. Ah, cabrón. Hoy está chilo. Entonces me dice, mi compadre, podemos jugar con el doble sentido de la chaqueta. Una chaqueta y la chaqueta. Entonces, oye, compadre, ¿y qué le parece una manita así? Así. Con las gotitas. Te acuerdas que el logo es un llevado que diga la chaqueta. No, pues, fiero. Y empezamos, escribimos y hicimos guiones, un noticiero.